Mañana, en La Esencia de un Gobernante, Juan Dalmau nos cuenta sobre sus miedos, sus alegrías y su lucha por la independencia. Me mortificó mucho ver que los argumentos en contra de lo que es un ideal como la libertad fueran tan despectivos y tan faltos de dignidad personal y propia. La idea de que aquí no podemos, somos vagos, somos subhumanos de alguna manera. La Esencia de un Gobernante, una serie de programas especiales de Rubén, mañana a las 8 de la noche por América CB. ¡Gracias!